Es una obra que ha llevado a distintas etapas, ¿no? Una parte de infraestructura de obra civil, con la caminería, accesos a la playa, las lomadas con cebra, los accesos para discapacitados, un lindo trabajo de infraestructura, diseño de la parte de jardinería, ahí trabajaron las empresitas que trabajan en jardinería en Punta del Este, hicieron una plantación sencilla, pero generaron un ambiente de anteplaya, que es algo que jerarquizó el proyecto, porque la manera de integrar estas obras que estaban desprendidas de lo que es la playa, y ahí pasó a ser un proyecto integrado. Después, contratos con cabling para la recuperación de diferentes esculturas, algunas que se hicieron de nuevo, otras que se reformaron, otras que se recuperaron, todos con una dirección técnica especializada en el área de escultura, y con el respaldo técnico necesario. Después, otra inversión fue aquella pasarela en la zona de los dedos para proteger la base de cimentación de los dedos, y el deterioro que se estaba armando en todo el talud ese, que estaba perdiéndose, y con riesgo después de afectar a la escultura. Un proyecto de iluminación, donde se hizo un proyecto de iluminación por un ingeniero especialista en iluminación de monumentos públicos, se importó de Europa el equipamiento, y se instaló con funcionarios municipales. En fin, un proyecto de riego, se instaló riego en toda la zona que no lo tenía, ahí se hizo un acuerdo con el apartamento vecino, con el Imperiale, que tenían un problema de una napa de agua que no podían resolverla, nos pasaron la napa de agua para hacer riego de la plaza, se recuperó una fuente que hacía años que no tenía agua, y no marchaba en una de las esculturas de la plaza. En fin, parece que quedó un paseo elegante a la jerarquía de Punta del Este. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.